Curso de Natación Los Delfines invitan a la apertura del nuevo ciclo vacacional 2020. Personal especializado, ambiente privado y técnicas innovadoras harán de tu experiencia la mejor. Flotación y propulsión, además de los diferentes estilos de natación, serán parte de tu aprendizaje. Precios módicos, personal calificado, lugar exclusivo, seguridad. ¿Están listos para el mejor vacacional de natación en Yahuachi? Sí, iniciamos el 3 de febrero. ¿Qué esperas para inscribirte? Consulta nuestros horarios contactándonos al 0979-690553 o el 0989-22-0265. ¡Somos Club de Natación Los Delfines!